Lo mejor o lo peor de la semana, no sé cómo llamarlo, adelante. Lo que más pena me da. La mujer ha ganado y está ganando y va a ganar una mayor función en la actividad sexual de la pareja. ¿Has comido alguna vez? Lo más iluminado es James, que está obviamente caliente. Y qué rico hueles, hueles a restaurante. Que el beso y el sexo y el agua no se les niega a nadie. Eso es lo que pasa cuando dejan a una mujer muy hot. ¿Son siete años de mal sexo por casualidad? Pero perfecto. ¿Y se te ocurre? Cuando el doctor empieza a hablar, Rachel empieza a... Porque es verdad, tú sabes que yo defiendo la liberación femenina en la parte sexual. Oye, oye, qué bueno, ¿no? No, el de ella, pero el tuyo digital, papá. Acabo de hacer la circuncisión. ¿En serio? De verdad, me la acabo de hacer el sábado. Que dice el frío que con la circuncisión que hay más tamaño y que le... Y pues me dicen que ahí también hay un crecimiento más, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Alguien les dijo a ellos que el tamaño importa? Él se llama el talibaker. ¡Mira! Tómelo, pero es que déjame verlo para ver si lo puedo pedir. Eduardo Antonio, aquí en la casa. Qué rico. Qué reina. Esto sí es agazado. ¿Por qué tu cofete? Muy buenos días. Hoy es miércoles 5 de julio del 2017. ¡Acción! Muy buenos días, señoras y señores. Como pueden ver, me falta un café para poder despertar y que la neurona esté en su lugar. ¡Gracias a Dios que hoy es... ¡Viernes! ¡Qué bueno, qué bueno que pasaron un miércoles maravilloso! ¡Viernes! 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 ¡Ya tomamos café! Yo feliz, de verdad. Y definitivamente lo mejor del viernes es la última y nos vamos. Gracias por el apoyo. ¡Gracias a las dos, Ramos! Y no se lo pierdan este sábado, Canadá versus China. Este sábado no se lo pueden perder. ¡Y este lunes! ¡Aquí estarán los ganadores! ¡Y el lunes los ganadores de la Vox Kids y todos los coaches! ¡Chao! ¡Uy!